¿Cómo se ha mandado una línea a los compañeros docentes en función de lo que se ha resuelto en la CONADU la semana pasada? Donde concretamente se ha establecido volver a las aulas, pero no con la intención de dar clases, sino más bien a los efectos de producir este primer encuentro con los alumnos para comunicar e informar cuáles son las causas de este conflicto y cómo se puede extender hacia el futuro. Atendiendo a que en este momento la falta de respuesta, creemos que es del gobierno, creemos que el conflicto se va a potenciar. No somos optimistas de una respuesta del gobierno nacional en este momento, que hoy por la tarde se tendría que reunir para acercar una propuesta a las federaciones de los docentes universitarios. Y en ese sentido consideramos que es muy importante el vínculo que podemos traer y el compromiso con los alumnos en principio. Tratar de estos días no mantener las aulas vacías, no vaciar las universidades, porque creemos que hay que revisibilizar el conflicto, porque a nivel nacional es como que este conflicto pasa desapercibido. La gran necesidad dentro de los compañeros, de los docentes y dentro de las universidades, revisibilizar el conflicto. Atendiendo también que el problema no es únicamente salarial, es un problema mucho más grave, que es la desfinanciación de la educación pública y también que afecta el presupuesto de las universidades. Sabemos que hay un incumplimiento muy abundante de partidas del gobierno nacional a las universidades en este momento, que no pueden desarrollar sus funciones acabadamente. Sabemos que el presupuesto del año próximo también va a mantener sus limitaciones. Sabemos que es probable que el año que viene muchas de las universidades no desarrollen clases, no porque los docentes de las universidades hacemos paro, sino porque definitivamente las universidades no van a adaptar en condiciones operativas financieras para poder llevar a cabo la función que le corresponda educativamente a las universidades. Nos consideramos que en función de cómo se prevé el conflicto hacia el futuro, creemos que debemos volver en este momento al vínculo con los alumnos y además crear fortalezas a los efectos de resistir, pero resistir colectivamente. Y la resistencia colectiva en el ámbito universitario significa que tenemos que estar los docentes, tenemos que estar los alumnos, los graduados y los no docentes.